Una de las razones por las que viajo tanto es porque me gusta conocer culturas, lugares y personas diferentes. Estamos en una ciudad distinta, muy diferente a las que encontramos en la costa este y en la costa oeste, tipo Los Ángeles, Miami, Nueva York. Me refiero a Cincinnati, ubicada en el estado de Ohio, y es precisamente en la zona de Over the Rhine, el centro de Cincinnati, Over the Rhine, como decía Over the Ring, el río Ring. En esta zona vivían muchos alemanes hace unos 150 años, todavía han quedado algunos vestigios, y fue además testigo de la división entre Estudio y el Norte en la guerra civil por la esclavitud. Tiene mucha cultura, tiene mucha riqueza, y lo más lindo, tiene mucho arte, así que vamos a conocerla en este video. ¡Hazme la cara! Aquí estamos en Finley Market en Cincinnati, que se abrió en 1852. Es el mercado que tiene 170 años operando sin interrupción. ¡170 años! Para que la gente tenga un contexto, más o menos, ¿qué pasaba en el país hace 170 años? Era literalmente otro Estados Unidos. La guerra civil, pues, entre el sur y el norte, el río Ohio, fue la división entre norte y sur. Kentucky Sur, con esclavitud, y el norte, no querían esclavitud. Entonces, eso fue la bronca, norte y sur. O sea, este lugar entonces está especialmente ubicado entre una zona de división histórica. Exacto. Libres. Una vez que venían los esclavos acá al norte, a Cincinnati, ya estaban libres. Zonas sin esclavos. En su momento, hace 20, 25 años, este barrio fue casi totalmente abandonado. Los edificios decaídos, quebrados y eso. Y la ciudad ha puesto un montón de impuestos, créditos para la inversión. Y poco a poco se va renovando. Y notas que todos los edificios han sido renovados. Y ahora están floreciendo restaurantes, boutiques de arte. Todo está renovado y lleno de vida. ¡Eso! Estamos en el Finlay Market. Esto es de 1870. 1850 por ahí, la cara que estoy. 1850, me dice mi tío. Es un lugar muy bonito, ¿eh? Tiene esa onda de música en vivo, de lugares donde puedes comprar cositas, vestidos, ropa, cerveza artesanal, comida, helados. Aparte, es súper pintoresco. Vamos a conocerlo. ¿Te gusta estar en cámara o no? ¡Sure! ¿Por qué no? ¡Eso es! ¡Cheers! ¡Saluda, saluda, saluda! ¡Qué lugarcito este cachorro, ah! ¡Miren dónde estamos! Haciendo contenido. Con mi bestie, con mi dupla, con mi causa, mi yunta, mi mejor amigo. Víjito Vicente. Estamos con mi papá. Ahí filmándonos. Está grabando ya su contenido, mi cachorro. Bueno, este lugar se llama Loughland. La verdad, se nota por qué. Bueno, sí, este lugar se llama Loughland. ¿Se nota por qué? Mi bloguero preferido. Estoy en bicicleta. El que hace una bicicleta por dos horas, 34 dólares, y viene con el cochecito de atrás. Es un lugar realmente lindo, el clima está espectacular. Y Vicente, ¿qué tal todo? Bien. ¿Qué tal la comodidad de tu carruaje, mientras tu papá pedalea como un animal? Bien. Bien. Estoy cansado, amigos. Este circuito, que pensé que era un circuito de vuelta, tiene 90 millas. Entonces, si seguía de frente, por allá, no iba a terminar nunca. Y acá, cachorro, está blogueando. ¿Qué dicen los vlogs? ¿Cuál ha sido tu mensaje para la gente que nos está viendo? ¡Suscríbanse a nuestros canales! ¡Woo! ¡Lo amo! Vamos a enseñarles un poquito de este lugar y cómo es la experiencia de montar bici en plena naturaleza, al lado de un río y con un clima espectacular. Es más, vamos a que lo vean desde arriba. ¡Sube! Cincinnati es una de las tres ciudades más grandes del estado de Ohio. La capital es Columbus, arriba está Cleveland, de donde es LeBron James, y aquí por el sur está Cincinnati limitando con Kentucky. Es una ciudad con muchos vestigios de la colonia alemana que se asentó aquí, allá por los años 1800 y monedas, y hace que esto tenga un espíritu europeo, pero a la vez norteamericano. Es como la mezcla de distintas ciudades a la vez. Si cierro los ojos podría sentir que estoy en algún parque de Amsterdam o tal vez en algún lugar de Boston. Es raro, pero es muy lindo. Vamos a conocerla más. Miren a este niño. Esto tiene pinta de haber sido más que tú, ¿eh? ¡Ah! 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 ¿Qué hacen por aquí? Cuéntenme. Vivimos 22 años, 23 años ya. ¿23 años? ¿Cómo así llegaron a Cincinnati, Ohio? Yo trabajo enseñando español. ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¿Universidad o colegio? En un colegio. ¿Hace cuánto tiempo? 24 años. ¡Wow! ¿Y cómo llegaste aquí? Vine a ver qué había y nos quedamos. ¿Y le gustó? Sí, conocí a mi esposo, me casé y me quedé. ¡Qué lindo! ¿Cómo así llegaron a esta ciudad tan particular? ¿Tan bonita también? Muy tranquila. Hermano o hermana, exacto. Por mis primos. Tengo primos acá. ¿Tiene familia? Sí, pero aquí es tranquilo, uno progresa mucho. Hay muchas cosas que hace. Yo trabajo en una empresa donde cosemos todo lo que la gente inventa. ¿Ah, sí? Sí, cosas de deporte, de niños. ¡Qué chévere! ¿Y qué es lo que más extrañan de Chiclayo? La comida. La familia. La familia, la comida. Yo te voy a decir que todos los peruanos que les pregunto me dicen primero la comida y luego la familia. Viendo a conocerlas, caminando. Igual manera. ¿Cuál es su nombre? Charo. Charo, y soy Jesús. Irene. Irene, un placer. ¿Y usted, maestro? Carlos. Carlos. Bueno, un abrazo a toda la gente que nos ve en Chiclayo. ¡Saludos! A ti también y pásalo bien. Gracias. Disfruten, disfruten. ¡Saludos! ¡Qué bueno! ¡Nos vemos! ¡Adiós! Estos edificios tan bonitos están en un lugar histórico. Entonces la ciudad pone crédito para que los mantengas, digamos, de esta manera. Pero no puedes cambiar la fachada, no puedes remodelarlo, sino sea manteniendo la arquitectura y la idea original con la que se concibieron. Más o menos como en Lima, esas casas que son patrimonio cultural de la humanidad, ¿de la humanidad o del UNESCO? Comentanme en los comentarios. Esas casas que no se pueden modificar, como en Lima, ¿no? Porque ya tienen más de 100 años o tienen determinado patrimonio cultural, lo mismo pasa aquí. Y creo que es una sana costumbre que se cuiden estos lugares tan lindos, para que trasciendan en el tiempo y las pueda conocer mucho más gente. Una cena de panqueques. Y ahorita vamos a... Me cae la baba. Todos estos grafitis, como le decimos en Perú, tienen autorización, ¿no? Exacto. Son financiados, auspiciados por la ciudad, con la comunidad artística, y les dan contratos para pintar. Y hay como, no sé, 50 o algo más en el centro. Hay otro ahí. Y ese ahí está espectacular. Este también es muy bonito. Ese lo hizo alguien, probablemente sin autorización. Exacto. Y este lo hizo alguien con mucho tiempo. Este ladrillo es bien típico de la época de la guerra civil, 1850. Algunos van los más antiguos, 1820, que para nosotros es antiguo. No es nada en Perú. No, Perú que tiene 3,000 años y nosotros 200, y wow. No, no. ¿Cómo se ha ido? Living that dream. ¿Cómo estás hoy? Fine, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. Este es un lugar muy bonito. Gracias, muchas gracias. Estamos aquí por cuatro años. ¿Cuántos años? Es un buen negocio. Sí, sí, es. Wow. ¿Y tú eres la tercera generación? Sí. ¿Y tú? 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 Este lugar fue... ¿Colonia? ¿No, Colonia? ¿Alemana en algún momento? ¿O hubo población alemana? ¿Cómo fue eso? Bueno, los alemanes han venido aquí, los inmigrantes han venido acá, y esta zona se llama Over the Rhine, que es reflejo de este lugar. Su venencia alemana, y esto fue la mayor concentración de cervecerías en todo el país, fue aquí en Cincinnati, por eso tenemos tanta cerveza. Este era un barrio bohemio hace tiempo. Bohemio. Bohemio. Y al bohemio le gusta a veces sus chelas. Sus chelas. Exacto. Zona de chelas. Zona de chelas. Zona de chelas. Qué lindo, en verdad. Si algún día vienen a Ohio, vengan a Cincinnati, está pegado a la zona de Kentucky, y la verdad que este Finlay Market es hermoso. Súper colorido, súper bonito, y se respira una onda como de, pues sé, relajo. Bohemia es la palabra. Anti-German-Histeria. ¿Qué pasó? Entonces, bueno, en la Primera Guerra Mundial, la gente comenzó a resentir a los alemanes que habían invadido en Europa, entonces cambiaron la municipalidad, decidió en 1918 a cambiar todos los nombres alemanes a nombres más anglos, ¿no? Entonces lo que era Hanover, Bismarck, Berlín, Frankfurt, se cambiaron toditos los nombres, y los borraron del maja. Ja, ja, ja. Ya pasó esa histeria anti-alemana, ¿no? Ahora la gente, la colonia alemana aquí es muy bien recibida, entiendo, ¿no? Sí, ya. Bueno, en su momento estaban en contra, vino la Segunda Guerra Mundial, y ahora ya los pecados están olvidados, ya. Ja, ja, ja. Hace dos años estuve aquí y me compré este cuerito, y me ha traído un bonito recuerdo, porque fue un momento complicado, pandemia, vacunas, covid, tuve la suerte de poder traer a mi papás a vacunar aquí, y me acuerdo que nos compramos cada uno una de estas. Y el día que caminaba por aquí, miraba la muñeca, y recordaba este lugar. Ya, la criatura ya está colapsando. ¿Qué pasa? Aquí me compré esto, ¿te acuerdas? Sí, hace dos años. No existía este servicio. No existía este de gueso. Qué rica mi leche. ¿El carro está muy lejos? No. No, se se quita. La vida es lo que pasa entre viaje y viaje. Y si puedo llevar a mis hijos a conocer otras culturas, mirar el mundo de manera amplia, y sentirse a gusto donde quiera que estén, vamos por buen camino. hazme la tabla. Hazme la tabla. Te voy a ver. 2 mil maneras tan distintas. Me pensaría que estoy queriéndome conectar. Quiero estar. En la cima del mundo. Quiero llegar. Aunque sea un segundo. Apelatome